Estamos muy contentos, muy orgullosos de poder inaugurar esta obra que tanto trabajo nos ha costado, no solo de planificación, sino también es un esfuerzo metódico de dos años de administración. Nuestras instalaciones educativas, las públicas, son unas instalaciones muy preciosas, pero no cumplen con un requerimiento pedagógico, que es el cual que no tienen un área verde. Con este estadio vamos a hacer esa complementación para que todos los del Complejo Educativo, Fray Martínez de Paz y en sucesivo todas las escuelas puedan venir acá a usar este campo para que vengan acá a hacer gimnasia, que vengan aquí a jugar los interescolares, de tal suerte que esté permanentemente usándose. Ese es nuestro sueño y ese es nuestro objetivo. Para mí este día es un día trascendental en la historia de mi amado municipio de Ciudad de Vieja Zacatepeque. Se está haciendo realidad el sueño de muchos deportistas de ver unas instalaciones dignas de hacer deporte y poner en alto el nombre de nuestro municipio de Ciudad de Vieja Zacatepeque. Realmente esto es un sueño que desde hace muchos años, digamos décadas, habíamos querido lograr alcanzar y creemos y confiamos en Dios primero y en las autoridades actuales está el proyecto ejecutado acá en el municipio de Ciudad de Vieja que va a traer el desarrollo para nuestro municipio a través del deporte, la recreación y la salud para niños, jóvenes y adultos de acá de Ciudad de Vieja.